La playa estaba desierta La playa estaba desierta La playa estaba desierta Coge tu sombrero y ponterlo Vamos a la playa caliente al sol Coge tu sombrero y ponterlo Vamos a la playa caliente al sol La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar La luna fue caminando Junto a las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y ponterlo Vamos a la playa caliente al sol Coge tu sombrero y ponterlo Vamos a la playa caliente al sol Chidi-bili-bili-bili-bom-pom-pom Chidi-bili-bom-pom-pom-pom Chidi-bili-bom-pom-pom-pom Cidibiribí, pom 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 Cidibiribí, pom 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 pom